Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa que en el último lugar, Weeding Temptation. Va saliendo por fuera La Negra a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Nutella. En el tercer puesto, Passion. Cuarta para mí. Luego han dejado a Santa Coloma. A continuación, La Cifrina. Más atrás, mejorando por fuera, Princesa Elsa. A continuación, Gamarra. Después se ubica Chiquita Linda. Nala. En el último lugar, Weeding Temptation. Van llegando así a la altura de los últimos 800 metros con La Negra en la punta. Lleva cuerpo y medio de ventaja, segunda Passion. Mejora por el lado de afuera Gamarra y queda en el tercer lugar. Cuarta para mí. En el quinto puesto, Princesa Elsa. A continuación, Chiquita Linda. Más atrás, Nutella. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. La Negra por dentro y Gamarra por fuera quedaron peleando. En el tercer lugar para mí. Mi cuarta Passion. Recta final de la séptima del programa. Apareció La Negra y secuela por los palos. Para mí. En los últimos 300 metros, para mí, alcanza y domina. Gamarra quedó en el segundo lugar y asoma abierta, Princesa Elsa. En los últimos 180, para mí, en la punta. Para mí, escapado con dos cuerpos y medio. En el segundo lugar, Princesa Elsa. Para mí, primera. Tres cuerpos de ventaja. Segunda, Princesa Elsa y llegaron. El tercer lugar para Nala. Cuarta, Gamarra. Quinta, Chiquita Linda. Luego, Santa Coloma. Chiara. With Intentation. Passion. A continuación, finaliza Nutella. Gana la séptima del programa. El número 8, para mí. Con la monta del jinete, José Mauricio.